estar aquí ante ti señor y ya está todo cerrar los ojos de mi cuerpo los ojos de mi alma y quedarme así inmóvil silencioso abrirme ante ti que estás abierto a mí estar presente a ti el infinito presente acepto señor este no sentir nada no ver nada no oír nada vacío de toda idea de toda imagen en la noche m aquí simplemente para encontrarte sin obstáculo en el silencio de la fe ante ti señor